José Rodríguez Sánchez nació el 30 de abril de 1958 en Cochabamba, Bolivia. Su inclinación natural por el arte se manifestó desde muy temprana edad, talento que fue orientado por el pintor y escultor boliviano Germán Oliveira. Su primera exposición individual lo realizó a los 14 años en uno de los salones de exposición más importantes de su ciudad natal. Cinco años después ya había realizado exposiciones en las principales galerías del país, incluyendo provincias y algunos centros mineros. Asimismo era poseedor de tres primeros premios a nivel nacional. En 1979 inicia un viaje de estudio por diversos países de Sudamérica, fijando su residencia en Ecuador por un lapso de 10 años. Posteriormente realiza una gira por países europeos, tratando de comunicar su concepción de vida. Bueno, yo empecé cuando tenía tres años, pero ya de manera comprometida con el arte desde mis nueve años. Desde esa edad no paré de pintar. Como a todo niño, pues cuando yo estaba empezando me encantaba el fútbol. Yo creí ser futbolista, yo amo ese deporte, pero más pudo la pintura. Lo que más amé fue la pintura. Y a medida que fue pasando el tiempo, se fue consolidando este hecho, porque es a través de este medio que yo puedo comunicarme de manera muy, no sé, muy clara. Y yo creo que este es mi lenguaje y además me ha permitido viajar por diferentes países y hacer conocer un poco lo que es nuestra identidad, lo que es el desarrollo de esta técnica en Bolivia. Bien, estamos trabajando una acuarela y esta técnica es esencialmente la técnica de la transparencia. Es el elemento más importante, naturalmente es el agua. Y como es la técnica del agua, pues estos colores que tengo acá voy combinándolos gracias a este líquido elemento. Y la acuarela es una técnica que para muchos todavía es una técnica menor, pero sin embargo en mi concepto es una de las técnicas más maravillosas y una de las más antiguas. Mucho más antiguo que todas las técnicas pictóricas. Ya tenemos grandes muestras en esta técnica. Para mencionar solamente una, la capilla sextina está trabajada en la técnica del agua. Y de pronto otro elemento importante para comprender la importancia de esta técnica es que los egipcios, cuando moría algún ciudadano, pues lo que hacían era acompañar su largo viaje con los famosos códices o libros de los muertos. Y estos códices estaban pintados con acuarelas. Estamos hablando de hace más de 5.000 años, unos 3.000 años antes de Cristo. Y esta técnica pues en diferentes países del mundo se la cultiva siempre tratando de mostrar su transparencia y la luz. La pintura es el arte de la luz, esencialmente, pero la acuarela lo es más, porque en acuarela no se pinta el blanco. El blanco es el soporte que se está usando, es el color del papel, es el blanco del papel. Por eso es que algunos críticos y maestros todavía sostienen de que el buen acuarelista es aquel que sabe dejar los espacios blancos precisos. En acuarela lo más importante no se pinta, el blanco, la mayor luz es el color del papel, el color del soporte, porque la acuarela también se pinta o sobre diferentes soportes, no siempre acuarela o no siempre papel. Y si es papel, el papel tiene que ser fabricado especialmente para esta técnica. Cuando se pinta una acuarela de este formato, pues es importante pintar en lo posible de parado. Esto con la finalidad de tener un dominio del conjunto, tratar de tener el control de toda la obra, no perdernos en el detalle. Y aunque en acuarela, por lo general, se ha trabajado en formatos pequeños. El tamaño estándar es de 76 x 56, es un tamaño intermedio, pero en el caso mío, pues yo trabajo en formatos grandes. Recientemente he terminado una acuarela que, bueno, es la acuarela más grande pintada en nuestro país. Y bueno, en el caso presente estoy trabajando en un papel de 105 x 75. Es un papel de fabricación francesa, es el papel arches, 100% de algodón. Es un hermoso material este, que me permite superponer, porque la acuarela es la técnica también de la superposición de colores. Y los colores, como son transparentes, pues no se anulan entre sí. Más al contrario, a medida que se va trabajando por veladuras, se va enriqueciendo cromáticamente. Y eso es lo más destacado también de esta técnica. La acuarela tiene tres etapas. La primera se trabaja la atmósfera, se pinta el aire. Después se va poniendo una base de color a cada elemento. Y en la segunda etapa se va dando forma a cada uno de estos elementos. Y ya en una tercera etapa se trabaja el detalle, el detalle final. Hay que tener mucho cuidado en no ensuciar el color y tampoco abusar mucho de la superposición, porque llega un momento en que se satura el color. Ya se pierde un poco la transparencia. Aunque este papel me permite trabajar muchas veladuras. Es muy importante para quienes también tengan esta inclinación por la plástica en general y por la pintura en particular, desarrollar nuestra sensibilidad, desarrollar nuestros sentidos, y particularmente el sentido de la vista, porque nosotros los pintores tenemos como principal instrumento pues los ojos. Y hay que aprender a mirar primero. Hay que aprender a ver, hay que observar, hay que tomar en cuenta de que es a través de los ojos que los pintores conocemos. Luego, sensibilizarnos, nos decía, con la finalidad de que sea nuestro entorno natural, social, quien nos provea de motivos para poder desarrollarlos y plasmarlos. Porque cuando uno se ha sensibilizado y agudizado la vista, se da cuenta de que todos los elementos de la naturaleza se convierten en nuestros confidentes. Cada cosa tiene algo que decirnos. Primero, tengan siempre a mano un lápiz. Eso les va a permitir mantenerse practicando. Dibujen, dibujen, la base es el dibujo. Traten de aprender a ver. Deténganse frente a todos los elementos el gran maestro es la naturaleza. Luego, es importante sensibilizarse de manera permanente, comprender que somos un punto en el universo, pero que somos capaces también de gravitar en él. Todo depende de potencializar nuestras cualidades naturales. y trabajar mucho. Trabajar, en este caso, pintar, dibujar permanentemente. Así como un atleta, tenemos que estar siempre preparados. Y para eso es importante tener continuidad. también he estado dedicado a la ilustración. He ilustrado muchos libros, libros acá en Bolivia, en el Ecuador, en México, en Suecia, y bueno, un libro que hace poco lo presentamos en el Palacio de Bellas Artes en México, fue este de don Jorge Calvimontes, Calvimontes, un gran poeta y escritor. Esta es la tapa de su libro. Y bueno, como este, muchos, ¿no? Hemos ilustrado libros de poesías, de cuentos, Un siglo en Cochabamba, después, bueno, ahí hay muchos libros, La Jodienda y sus misterios, bueno, El nuevo orden mundial, Trasumante, luego, también, se han publicado en muchas revistas de diferentes países, esto es de México, por ejemplo, sí, también, esto es de México, México, revistas de Bolivia, en fin, muchas, muchas revistas de bienales de arte, bueno, revistas de cultura, bueno, algunos libros que se han editado con mi obra, ¿no? Son, bueno, es un libro con unas 70 reproducciones a todo color de mi obra, bueno, hay dos libros y catálogos de exposiciones que se han hecho en diferentes ciudades y países, ¿no? En fin, mi obra no solamente la realizo para hacer mis exposiciones, sino que también me permite acercarme a la obra de los poetas, los escritores, los músicos, a propósito, he ilustrado discos de muchos músicos acá en Bolivia, también en el Ecuador y en México, y, bueno, trato de aprender también de ellos porque los artistas tenemos un común denominador, y es la sensibilidad, la imaginación, la creatividad y también el deseo de ampliar nuestros horizontes. Estamos frente a una acuarela titulada Concertación. Son una serie de palomitas que están sufriendo una especie de metamorfosis, se están transformando de lo naturales que son, se están transformando en palomitas de papel, ¿no? Es un ejercicio para la libertad. Este cuadro fue motivado por eso, precisamente, titula Caminando Juntos. Son tres personajes en primer plano que se presentan a las tres regiones de nuestro país, pero caminando juntos, marchando juntos, protestando juntos, exigiendo juntos. Muchas de las motivaciones que tiene nuestra gente para protestar, para marchar, a veces es producto de lo que popularmente se dice de la bronca contenida, de esa llama, de ese fuego que tenemos dentro y que nos induce a veces a hacer cosas impensadas. Acá tenemos un personaje, ¿no es cierto? con su propia identidad, pero que está ardiendo por dentro. Y como un elemento muy propio de Cochabamba podemos reconocer ahí la catedral, podemos reconocer también las torres de la compañía, bueno, los tejados que son característicos acá en Cochabamba, en algunos pueblos de Cochabamba también todavía en nuestra ciudad, ¿no es cierto? Y bueno, en la parte inferior pues más claramente los pies pueden hablarnos del carácter de esta figura, ¿no? Hay grupos humanos reflejados, ¿no? Este cuadro fue motivado durante la guerra por el agua. Acá tenemos un cuadro titulado Trasumante. Se dice de que la obra de los artistas en gran medida es autobiográfica. Este personaje sí refleja lo que en cierta medida soy yo, pero muchos somos también así, ¿no? Tenemos nuestra propia identidad, nuestro carácter, preocupados por el tiempo, caminando por el mundo, un mundo aparentemente donde todo ya está escrito. Pero eso es en apariencia porque hay muchas cosas todavía por descubrir. Es importante ampliar nuestro horizonte, es importante mirar al cielo, es importante soñar, es importante soñar y esta obra es una obra que refleja grandemente lo que vengo haciendo. Yo estoy pintando también seres humanos gigantes. Yo creo que todos de algún modo somos gigantes, pero el detalle consiste en descubrir ese gigante, en descubrir nuestras potencialidades. José Rodríguez Sánchez logró distinciones importantes, primeros premios, reconocimientos a nivel internacional, incluido la máxima distinción en acuarelista en el país de México. Se sumerge en el desarrollo de la técnica y sus secretos, descubriendo con las miradas del alma los rincones misteriosos de su ancestro, donde el pincel conjura el agua, la transparencia sustancial de sus milagros y los recintos de luz y color que son su legado. José Rodríguez Sánchez nació el 30 de abril de 1958 en Cochabamba, Bolivia. Su inclinación natural por el arte se manifestó desde muy temprana edad, talento que fue orientado por el pintor y escultor boliviano Germán Olivera. Su primera exposición individual lo realizó a los 14 años en uno de los salones de exposición más importantes de su ciudad natal. Cinco años después, ya había realizado exposiciones en las principales galerías del país, incluyendo provincias y algunos centros mineros. Asimismo, era poseedor de tres primeros premios a nivel nacional. En 1979, inicia un viaje de estudio por diversos países de Sudamérica, fijando su residencia en Ecuador por un lapso de diez años. Posteriormente, realiza una gira por países europeos, tratando de comunicar su concepción de vida. Bueno, yo empecé, de hecho, porque es a través de este medio que yo puedo comunicarme de manera muy, no sé, muy clara. y yo creo que este es mi lenguaje y además me ha permitido viajar por diferentes países y hacer conocer un poco lo que es nuestra identidad, lo que es el desarrollo de esta técnica en Bolivia. Bien, estamos trabajando una acuarela y esta técnica es cuando tenía tres años, ¿no? Pero ya de manera comprometida con el arte desde mis nueve años. Desde esa edad no paré de pintar. Como a todo niño, pues, cuando yo estaba empezando me encantaba el fútbol. Yo creí ser futbolista, yo amo ese deporte, pero más pudo la pintura. Lo que más amé fue la pintura y a medida que fue pasando el tiempo se fue consolidando esencialmente la técnica de la transparencia, ¿no? Es el elemento más importante naturalmente es el agua y como es la técnica del agua, pues, estos colores que tengo acá voy combinándolos gracias a este líquido elemento. Y la acuarela es una técnica que para muchos todavía es una técnica menor, pero sin embargo en mi concepto es una de las técnicas más maravillosas y una de las más antiguas. no no ni